donde se dio a conocer la noticia de que Guillermo Moreno será, como usted ha dicho, el candidato a senador por Santo Domingo. Que dicho sea de paso, él no fue a esta nueva referencia. No fue, eso también, yo no entiendo, no entiendo cómo usted, después de tantos reperperios que se armó con el asunto, con Farideh que dijo muchísimas cosas, entonces el señor que lo van a anunciar como el candidato a senador por Santo Domingo, que tanto se había hablado de por qué no se había hecho, entonces no va a la rueda de prensa. En su lugar estuvieron presentes Fidelio Desperadez, el secretario ejecutivo de Alianza País, y el diputado Pedro Martínez, asegurando que el partido Alianza País también apoyará la candidatura a la reelección de Luis Abinader. Es como yo le decía, es un partido más que se une a apoyar a Luis Abinader, hay otros también que lo están apoyando. Las llamadas estrategias políticas, las llamadas alianzas, que en este caso, bueno, el PRM considera que la candidatura de Guillermo Moreno por Santo Domingo le suma a las próximas elecciones a las que todo el país se verá sumergido. José Ignacio Paliza, en la Casa Nacional del PRM, allá fue que se dieron todos los detalles, todas las informaciones relativas a esto, pero hay que agregar también que Farida Raful, que ya no será la candidata de ese partido en Santo Domingo de la Senaduría, ella va como vice, si se quiere, de la dirección nacional de la campaña del presidente Luis Abinader y Paliza como presidente o lo encargado de la campaña. Bueno, vamos a ver entonces qué sigue ocurriendo en el ámbito político de República Dominicana, que el próximo mes de febrero ya se apresta a la primera fase de las elecciones con los regidores y los alcaldes de los diferentes municipios. Bueno, cosas de la política, todos los días tendremos que estar hablando de política porque la gente está en eso y esos cambios son importantes que ustedes lo sepan. Así es. Vamos a seguir entonces con la...